Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos, llena de la gracia divina los corazones que tú has creado. Tú, llamado el Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú con tus siete dones eres fuerza de la diestra de Dios. Tú, el Prometido del Padre, tú pones en nuestros labios tu palabra. Enciende tu luz en nuestras mentes, infunde tu amor en nuestros corazones, y la debilidad de nuestra carne. Vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo ahuyenta a lo lejos. Danos la paz cuanto antes. Yendo tu delante como guía, sortearemos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria al Padre por siempre. Gloria al Hijo resucitado de entre los muertos, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.